Nosotros en realidad no hacemos un curso, hacemos un taller de lengua de señas donde incorporamos un poco de lo que es las necesidades de la comunidad sorda. Cómo como sociedad nos necesita la comunidad sorda en el momento de la comunicación. Ante un accidente, ante una eventualidad de ayudar en otra instancia, ya sea en la calle y no precisamente un accidente, buscando una dirección. Darle la posibilidad de que se pueda comunicar con nosotros. Y que nosotros perdamos el miedo a comunicarnos si no sabemos toda la lengua de señas. El taller es vivencial porque van experimentando situaciones que se le puede pasar, que le puede pasar a personas oyentes que se encuentran con una persona sorda. Y bueno, hablamos de lo que es el uso del actilógico, el ABC. Y algunos contenidos. No agregamos muchos contenidos. Son los contenidos básicos. El ABC, que es el actilógico, los colores, los números. Y vamos así, con lo poco vamos haciendo la suma de... Además, miramos muchos videos que son para concientizar y sensibilizar que no están solos los sordos, que estamos nosotros acá para darles herramientas. Se pide siempre que se inscriban en abril, para que después no se desencanche tanto con el grupo. Pero es todo abril, cada 15 días, o sea que nos vemos de nuevo el 22 de abril. Es gratuito. Y siempre va a ser de una hora. Tenemos de 15 a 16 los del primer año y de 16 a 17 los que están ahora de segundo.